Ya llegó la hora sin demorar en la aurora, ya no hay vuelta atrás, zar, 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 zar Una nube rosa envuelve mi cabeza, aquí es donde empieza la destreza Eso es el oficio, si no empieza el inicio, socorro Absorbo la sangre, se expande, me invade, me enciende Ya no hay nadie en el mundo que lo remiende al carajo Me rajo de arriba abajo, miedo Tienes miedo, tienes miedo, tienes que estar muy ciego La brecha hecha por una flecha que enciende la mecha Y la muerte acecha, tengo la guadaña, que maña, la hazaña Ya verás como se ensaña, la muerte cae, la muerte cae La muerte en mis brazos, corta los lazos, quiero saber lo que eres Oigo tu voz dentro de mí, tengo que decirme lo que quieres Me elevo, me elevo, aquí traigo la soga, cuelga la muerte, la muerte se ahoga Lava la sangre, te desguaje, te acicace, no busco a nadie El imparable vuelve rompiendo, que es lo que estoy viendo Un bicho comiendo, te está temiendo Te verás creyendo que soy tu cerebro Y te ordeno que dejes de actuar como un cerno El beta y yo ya hemos puesto el cepo que tengo El cepo que aparecerás muerto Después de un día de torturas, locuras, puras La piel de tu cuerpo se actúa Mientras sigo los dientes, Rob ¿Qué tal te sientes lo suficientemente fuerte? Para seguir con el tratamiento Lanzamiento del método violento Para que te quedes contento Y aunque lo lamento Disquiento que sea tan humillante El tenerte delante y observar mi propio arte ¡Sí! ¡Feliz 1996! Vamos a estar en la puta casa otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! Otra vez más ¡Arrancante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!